Buenas tardes América, porque el tiempo va transcurriendo. Buenas noches España. A todas las personas que nos siguen desde España y en los países de América Latina que están vinculados a esta sesión dedicada a la creación de la cátedra del doctor Mariano Cebrion Herrero. Queremos en este tercer acto, justamente en el marco de este evento, firmar dos convenios de colaboración. Dos convenios de colaboración que son muy importantes para el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en esta vocación, ya no solamente para los países latinoamericanos, sino también para los países iberoamericanos. De ahí esta presencia de esta cátedra iberoamericana que hacía señalado Radio Educación, que sería el nombre que nosotros intentaremos incorporar. Y para esto yo quiero agradecer nuevamente al doctor Francisco Sierra Caballero, director general del Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, conocido por todos nosotros como CISPAL, con sede en Quito, Organismo Internacional con sede en Quito. Agradecer su presencia aquí para la firma del convenio que vamos a llevar. Nuevamente quiero agradecer al maestro Carlos Antonio Tenorio, director general de Radio Educación y responsable de la Segunda Bienal Internacional de Radio, que también está con nosotros, y con el cual el ILSE también firmará ahora una carta de intención, pero posteriormente el convenio definitivo, y sobre todo agradecerle que se incorpore en este momento a nuestro director general, el doctor Renéa Somoza y Palacio, director general del ILSE que está aquí. Quiero dedicarle un gran reconocimiento y nos agrada mucho en esta vocación latinoamericana tener al embajador de Ecuador, excelentísimo embajador Leonardo Arizaga. Muchas gracias por estar aquí el señor embajador y de alguna manera ser testigo de este acuerdo, que aunque son dos organismos internacionales, hay que señalarlo, finalmente el que esté en la sede en Quito, Ecuador, pues nos agrada mucho que el CISPAL esté también presente. Sin más preámbulos, les agradezco a todos ustedes que sean testigos de esta firma de este convenio, lo hemos hablado en la sesión pasada, tenemos muchas cosas en común, tanto con Radioeducación como CISPAL, donde el ILSE está muy interesado en seguir trabajando ese eje, sobre todo un eje principal, y de ahí el papel de la Escuela de Estudios Superiores del ILSE en la firma de estos convenios, seguir fortaleciendo la cooperación en materia de formación en el campo de la comunicación y tecnologías educativas, tanto con Radioeducación como CISPAL. Ese es uno de los ejes principales de las firmas de estos convenios, es verdad que hay alguna adaptabilidad complementaria, pero el eje central es justamente que podamos fortalecer conjuntamente tanto la formación al interior de México, aprovechando la importancia que se ha señalado durante todo esta mañana sobre la importancia de la radio, pero ya una radio multimedia, como hemos venido diciendo, una radio que está presente en muchos medios, que se está trabajando desde el enfoque de la convergencia digital, que es un concepto clave que nosotros incorporamos, pero también, de alguna manera, con América Latina y CISPAL, que desde su plataforma de formación virtual, que acaban de lanzar ellos hace unos pocos meses, lanzaron esta nueva plataforma e-learning, o de virtual CISPAL, a través de muchos cursos dedicados a muchos de los temas de interés que siempre CISPAL ha tenido entre nosotros, y por otro lado, pues nuestra propia Escuela de Altos Estudios, que intenta una vez más, dentro de estos 60 años, tener una presencia mucho más grande en América Latina. Contamos con el apoyo de CISPAL y de Radio Educación, para que el LILSE pueda extender y tener más presencia en los países de América Latina. Sin más dilación, y señalándole a nuestra audiencia que nos sigue a través del satélite y a través de internet, sin más dilación vamos a pasar a la firma de estos convenios, y a breves palabras de cada uno de los representantes que están aquí, que también pueden señalar la importancia de la firma de este convenio. Le damos la palabra, si queremos, al doctor René Asomosa, para que simplemente les agradezca a las partes firmantes, y posteriormente, si cada uno de los, Francisco Sierra y el maestro Tenorio, quieran comentar algo sobre el convenio, para que le dejemos las últimas palabras al embajador, que nos dé la buena aventura en esta alianza que emprendemos con CISPAL. Bien, pues buenas tardes a todos ustedes, por lo que veo me he perdido de gran parte de este evento, que es muy importante, pero estaba en otro y no puedo estar en ambos lados, todavía no se puede, pero creo que la firma del convenio es en este caso lo que más importa, porque en este momento, creo que las alianzas es algo que nos conviene a todos, y lo que estamos haciendo aquí es formalizar algunas alianzas, ya hemos tenido relaciones con Radio Educación, en parte con CISPAL, pero el hecho de firmar este convenio, tanto marco como convenios específicos para poder llevar a cabo colaboraciones de más largo alcance, nos va a ser útiles a las tres instituciones. Por un lado, la Carta de Intención con Radio Educación, con quien ya tenemos mucha relación, nos han apoyado muchísimo, y creo que podemos hacer mucho más. Y por otro lado, con CISPAL, que es un organismo hermano, que tiene funciones muy similares a las que tiene el ILSE, creo que nos podemos complementar muy bien, y aprovechando la renovación que el doctor Gerardo Ojeda ha hecho de nuestra maestría, pues creo que vamos a salir muy beneficiados de esto. Por otro lado, la presencia del señor embajador, lo cual agradezco muchísimo, es la primera vez que nos visitan, y lo agradezco doblemente, nos da un marco de referencia muy sólido para poder llevar a cabo estas acciones, que se contemplan en el convenio que vamos a firmar con CISPAL, y que también puede tener beneficio para Ecuador y para otros países de América Latina, porque nuestra misión es compartir todo lo que aquí se hace con los países de América Latina. En especial, señor embajador, bienvenido al ILSE. Ya hace un momento comentábamos que hay algunas acciones, algunos proyectos que podemos ofrecer al país, ya inclusive hemos acordado una cita para que vean que vamos rápido, y creo que eso nos puede beneficiar, como ya lo he dicho, a todos. Y pues agradezco la presencia de todos nuestros invitados, de los que estuvieron aquí en la creación de la cátedra Mariano Cebrián, que también es alguien que colaboró en algún momento con el ILSE, el ILSE ha publicado algunos de sus trabajos, y pues también ha sido inspiración para los trabajos que se desarrollan en este instituto. Así que nuevamente, muchas gracias, bienvenidos, y creo que es un día muy importante porque estamos consolidando algunos acuerdos, que espero que nos beneficien a todos, no tengo la menor duda. Muchas gracias, agradezco la deferencia. Quisiera agradecer también públicamente la presencia del señor embajador. Es importante establecer vínculos de cooperación sur-sur y establecer estrategias de fortalecimiento institucional. Fue una prioridad cuando asumimos la dirección de Ciespal, articularnos, un concepto muy marxista, pero muy necesario articularnos, en primer lugar con el sistema Naciones Unidas y UNESCO, y con entidades hermanas como en este caso el ILSE. Nosotros no tenemos la experiencia, a pesar de que hemos inaugurado la plataforma de aula virtual, la experiencia histórica que acumula el ILSE, que acumula México, en enseñanza, en formación a distancia, en el estudio de comunicación educativa, y como somos del universo de la filosofía de la praxis, por tanto no firmamos convenios si no hay proyectos. Ya estamos hablando de especialización en divulgación científica, tenemos también en mente poder colaborar en proyectos sobre patrimonio sonoro, recuperar esa memoria desde Ciespal para todos los países, de la radio, de la historia de la radio, que es un proyecto lindo que se ha hecho y que ha liderado México, y también estamos muy interesados en poder abrir con nuestro socio estratégico, la Universidad de Postgrado del Estado, el Instituto de Actos Estudios Nacionales, en este caso de Ecuador, la maestría de comunicación educativa. Quizá en México no ha sucedido así, pero en América Latina había una tradición fuerte en comunicación y educación, y el neoliberalismo tiene sus consecuencias, deriva y sus cadáveres siempre en el armario. Uno de ellos es que muchas materias y conocimientos que se abordaban dejaron de ser cuestionados, economía política, disputas de poder, sentido, ideología, en la comunicación, también comunicación educativa, comunicación y desarrollo, y otras materias desaparecieron de la malla curricular. Afortunadamente lo ha mantenido vivo el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el IRCE, y nosotros queremos esa maestría que ya tiene una madurez, una trayectoria muy consolidada, poder abrirla para impulsar los estudios en Ecuador y también de algún modo fomentar, afortunadamente otros países como Colombia han empezado ya a abrir posgrados en comunicación y educación, pero bajo el liderazgo del IRCE poder impulsar estos estudios a nivel de posgrado y también proyectos de investigación y de publicaciones. Lo decía no protocolariamente, espero que no sea la última coedición, el libro que se ha publicado en este caso del profesor Mariano Cebrián, sino que con la cátedra y a través del IRCE podamos abrir una línea conjunta de publicaciones y de cooperar estrechamente en esta materia. Como decía José Martí, estamos para servir y no hay ninguna vida que tenga mayor sentido que el estar al servicio de, entonces quedamos al servicio con este convenio de las propuestas y solicitudes del IRCE, nosotros solicitaremos poder impulsar esa maestría y que nos ayuden a impulsar la formación a distancia para América Latina conjuntamente en las materias comunes que nos competen. Así que muchas gracias, director, por el apoyo brindado para este convenio. Muy buenos días nuevamente a quien ya nos habíamos saludado. Reitero mi agradecimiento, el de Radio Educación, al doctor René Asomosa, nuestro anfitrión en esta jornada que ha entrecruzado la memoria de Mariano Cebrián Herreros con el desarrollo de la decimoprimera Bienal Internacional de Radio. Saludo respetuosa y cordialmente al señor embajador de Portugal, de Ecuador, gracias. Leonardo, es en vivo, ya vieron, ¿no? Sí. Era para probar si estaba en vivo. Leonardo Arizaga, al doctor Francisco Sierra, al doctor Germán Escorcia, por supuesto al doctor Gerardo Ojeda, que ha sido un gran animador de estas iniciativas. Saludamos a la doctora Asomosa, ya lo había yo hecho en mi intervención anterior, los 60 años del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, institución con la que nos sentimos profundamente hermanados en origen, propósito y destino. Es un honor que podamos protocolizar hoy lo que ha sido un largo camino de amistad, de cercanía y de colaboración mutua. Decía Carlos Fuentes que frente a la discontinuidad política de América Latina, lo latinoamericano existía y latía con fuerza en su deslumbrante continuidad cultural. Es en el terreno de la cultura, donde se asienta nuestra lengua común, donde han germinado los mejores hombres y mujeres de la tierra que va del río Bravo a la Patagonia, y donde está la herramienta fundamental para revertir los procesos de exclusión, empobrecimiento y degradación del tejido social que nuestras naciones han sufrido, por no llamarlos la rapacidad de lo privado. A quienes hoy estamos aquí, nos convoca la vocación de servir a los demás, a través de estas herramientas prodigiosas que son los medios de comunicación. poner al alcance de más y más latinoamericanos, educación y cultura, bienes y servicios educativos y culturales. Pero me parece que hay una vocación más profunda y que es eso lo que se manifiesta en los convenios que hoy se suscriben, y es la determinación de fortalecer lo que de alguna manera el doctor Francisco Sierra apuntaba ya como la pedagogía de lo público. Hoy que vivimos la terrible combinación de la banalización de la inteligencia, la entronización de la estupidez a través de los medios masivos de comunicación, la celebración de la estulticia, como si ese fuera nuestro origen y ese nuestro inevitable destino. Vivimos también, hay que decirlo, el relegamiento de lo público. Ahí donde debería haber parques, hay centros comerciales. Ahí donde debería haber escuelas, hay corporativos transnacionales. Ahí donde debería haber servicios para todos, hay privatización de los bienes. Esa es la gran tarea que tenemos por delante en México y en América Latina. Y lo digo porque nos acompaña hoy el representante de una nación que durante los últimos años ha caminado de manera vigorosa y ejemplar en temas de multiculturalidad y de inclusión social. Mucho tenemos que aprender de Ecuador en ese sentido. Señor embajador, en los próximos meses, 13, 14 y 15 de febrero para ser precisos, se llevará a cabo dentro del contexto de esta Bienal Internacional de Radio que se prolonga durante un año el tercer coloquio internacional Miguel Ángel Granados Chapa, cuyo tema será Justicia, Multiculturalidad y Sociedad. Estamos ciertos de que Ecuador habrá de proveernos de participantes, estudiosos, profesionales, que puedan compartir la experiencia que durante los últimos años se ha forjado en esa nación hermana. Perdón que me alargue, cómo no recordar una vez más a José Vasconcelos. José Vasconcelos que fue quien trazó la América Latina a partir de ese espíritu cultural común. José Vasconcelos, nuestro preclaro fundador en 1924. Representamos, señor embajador, a la primera radio difusora educativa y cultural pública del mundo, fundada por el Estado postrevolucionario mexicano, ese Estado social centrado en lo público. Sigamos trabajando para ampliar, fortalecer y defender lo público, lo que siendo de todos no es de nadie. Un honor estar aquí, doctora Somoza. Pasamos pues a la firma del convenio. Queremos comentarles mientras se firma el convenio que para nosotros es muy importante desde la Escuela de Altos Estudios del ILSE, este convenio que se está firmando, como lo señalábamos anteriormente, porque yo creo que incluso aunque de momento se es un convenio bilateral, seguramente Radio Educación y Ciespal terminarán firmando otro, sobre todo porque creemos que es muy importante, tal como lo decía el director, el maestro Tenorio, recuperar la experiencia de las radios educativas culturales en América Latina y donde también lo decíamos hace un momento, el ILSE tiene mucho que ver en esa formación sobre las radios comunitarias, que evidentemente son radios educativas. No hay que olvidar justamente esa idea de que toda radio comunitaria tiene un fin educativo y cultural. Por lo tanto, ese reconocimiento para nosotros es muy importante. Lo hablábamos recientemente, y hago esta charla para amenizar y no simplemente se aburra, hablábamos recientemente con la Universidad de Chapingo y les comentábamos justamente que uno de los conceptos que también México propulsó y en América Latina se extendió era la comunicación rural. Las radiodifusoras de educación rural que durante muchos años, inclusive las radiodifusoras indígenas, donde también México, Colombia, Ecuador, tienen también mucho que ver, también quizá en esa multiculturalidad había que incluir todas esas experiencias, porque igual como dijo Francisco Sierra, muchas veces no son visibles, nunca han sido visibles. En Europa se sorprenden justamente, y yo creo que un dato como el que acaba de decir de la Fundación de la Primera Radio Educativa, es poco conocido. Si se ha firmado ya el convenio con Ciespal, pasamos a la firma de la Carta de Intención, una vez que se normalice con la Secretaría de Relaciones Exteriores este convenio, seguramente. Así que adelante. Gracias, por favor. Queremos pues recuperar, como veníamos diciendo, todos estos conceptos que seguramente y también lo digo a la memoria de Mariano Cebrián, eran conceptos que él también reflexionaba muy cotidianamente y quería señalar y hacer visible justamente todo el campo de estudio e investigación que se estaba realizando en América Latina. Como lo dijimos en un principio, él siempre señaló la importancia de estas experiencias y yo creo que firmar estos convenios en el marco de la cátedra es excepcional. Firmados pues los convenios, les agradecemos y les pedimos un aplauso. Señor embajador, si nos quiere dirigir algunas palabras, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto estar aquí en el ILSE. Yo me quiero presentar, soy Leonardo Arízaga, llegué hace poco a México, he sido los últimos años vicecanciller del Ecuador, embajador en China, embajador en Venezuela. Tengo el gran honor ahora de representar al Ecuador en este maravilloso país que es México. Reciban en primer lugar un saludo del presidente Rafael Correa, del canciller Guillón Long y de la Revolución Ciudadana. Bueno, nosotros en el Ecuador estamos viviendo un proceso de profunda transformación en estos últimos años. y una de las cosas que hacemos es ser muy eficientes en la gestión y tratamos de hacer, como si es pal, proyectos y programas y firmar pocos convenios. Pero este convenio que firmaron me gustó. Primero porque tiene una comisión de seguimiento. Lo más importante de la firma hoy de estos convenios es lo que viene después, lo que no se ve, el seguimiento de lo acordado y la suscripción de los acuerdos específicos de programas y proyectos. Me da mucho gusto además estar en el ILSE, en esta época tan importante en sus 60 años de constitución, un referente para todos nosotros en la región. En efecto, el tema de capacitación, de comunicación es tan importante. Y en el Ecuador en los últimos años hemos invertido muchísima plata y hemos transformado la educación del país. Para que tengan una idea, los últimos dos años 250.000 alumnos han migrado de los colegios privados a los colegios públicos, porque ahora la educación pública es de excelencia. Los profesores en mi país ya no son seleccionados por su ideología, sino por su capacidad. Cuando comenzó el gobierno no había un solo colegio público con bachillerato internacional. Ahora tenemos más de 200 y queremos el próximo año tener 500 colegios con bachillerato internacional. Y hemos sacado la ideología del magisterio. Uno de los grandes logros de la revolución es haber sacado a la ideología y a la política del magisterio. En el Ecuador los profesores son seleccionados y evaluados constantemente por su capacidad. Y eso es un logro que reconocen todos los sectores de la sociedad. Y gracias a ese avance significativo en la educación de mi país, hemos tenido un avance también muy importante en la educación superior. Cerramos, por ejemplo, 14 universidades con 60 mil alumnos, porque eran universidades de garaje. Lo que queremos es universidades de excelencia, con exámenes de ingreso, con gente que realmente se gradúe y pueda trabajar. Y ahí la teleeducación, la telemedicina son fundamentales en el trabajo de nuestros maestros y de quienes dirigen todo este proceso. No sólo en la educación superior, sino también extremadamente importante la educación dual y fortalecer los institutos técnicos y tecnológicos. No necesitamos tantos abogados y economistas y psicólogos y filósofos. Más que nada necesitamos gente que trabaje en ciencias duras. En este momento, para que tengan una referencia, la mayor inversión en educación superior en América Latina está en el Ecuador. Nosotros invertimos el 2.2% del PIB. El promedio en la región es 0.9% y en la OCDE alrededor del 1.8%. Creo que en el mundo sólo Qatar invierte más en educación superior que el Ecuador. Para nosotros, trabajar con el ILSE, y el ILSE, a su vez con Ciespal, que tiene su sede en el Ecuador, es muy importante. Como lo es también el tema de comunicación. Nosotros aprobamos hace ya algunos años una ley de comunicación. Y uno de los grandes logros de esa ley fue democratizar las frecuencias que tenemos en el país. Ahora, por ley, el 30% de las frecuencias son comunitarias. Es decir, ya no son los grandes grupos de presión o grupos económicos los que manejan la comunicación del país, sino que el 30% está en manos de esas comunidades. Y el Ecuador es un país pequeño, pero es un país intercultural y plurinacional. Por norma constitucional, tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan justamente esa interculturalidad y plurinacionalidad. Así que, esta es mi primera, que espero sea de muchas visitas al ILSE, y vamos a ver si concretamos algunos proyectos que beneficien a los ecuatorianos que viven en mi país, pero también a los migrantes. Los migrantes. Porque la situación de quienes migran estén de tránsito ya en países de destino es complicada. Y el Ecuador es, además de ser un país de origen y destino, es un país de tránsito. Entonces, al igual que en México, tenemos mucha gente viviendo afuera, tres millones de ecuatorianos en el exterior. Tenemos casi un millón de extranjeros viviendo en el Ecuador, de ellos 55 mil son refugiados colombianos. Y tenemos todo un tema de tránsito, de tránsito por el Ecuador. Así que, hay una gama amplia de temas en los que podemos trabajar, pero en este momento lo que queremos es felicitarles por haber firmado estos convenios y por el trabajo que tienen por delante para concretar lo que quieren hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener una pequeña pausa de cinco minutos debido a los cortes comerciales de nuestro canal de televisión y prepararnos para la última parte de esta cátedra, que es hablar sobre el libro Géneros Informativos Audiovisuales, con nuestros invitados que daremos a conocer sus nombres en muy breve. Así que, cinco minutos de logística y relajamiento. Gracias. Gracias.